Me he dado el alma por el equipo, la cara, güey Creo, creo que es la primera vez, ¿no? Cómete primero la verdura para que vayas a adelgazar Mi equipo viene hoy con 1 ¡Comenzamos! Bueno amigos, y antes de empezar este video Hay un reto que tienen los hermanos Molina Desde hace mucho tiempo De que estaban jugando Kino Fighter Y apostaron el cabello Pero como la gallina Coquina se rapó Va a apostar ahora la ceja contra las patillas de la cocha Cocha, ¿Cómo te sientes el día de hoy para este Kino? Llevo 15 a 5 15 a 5 va el reto, ¿eh? Puedes remontar, güey, no está difícil, güey Estuviste practicando, estuviste practicando, Kevin Ojo, es a 20 puntos, no, es a 20 puntos Y la cocha gana 5, quizá acabo ahorita Hoy se va a acabar todo Vamos por 5 nada más y vamos por 15 Pues bueno amigos, estamos a punto de comenzar Este duelo, este mini duelo de Kino Fighter Nada más les voy a mostrar para ver quién es el perdedor Y ganador, tío, ¿con quién vas? Con la cocha, güey Con la cocha, güey Voy con la cocha, voy con la cocha Tiene más puntos, 15 a 5 ¿Te imaginas la cocha, güey? ¿Cómo va a remontar 10 puntos del Kevin? Imposible Puede, puede Nadie cree en ti Oh my god Ni el huicho Una vez que ya, desesperaste Desesperaste a los tiempos Ahí está Ahí está el duelo de los Molina Ahí está el duelo de los Molina Venga Uy, empezando fuerte con culo, eh Venga, venga, venga Empezando fuerte Ojo amigos, este duelo, este Esta dinámica de los Maquita la hemos hecho antes En el canal Antes de irnos a comer unos burritos Obviamente hay que entrenar un poco de Kino Fighter Venga, bien cocha, ya sabe Vemos que los dos están dando con todo, amigos Vamos a ver quién es el ganador, en un momento más se lo daremos a conocer Así que van a estar jugando Kino Fighter Amigos, déjenme decirle que el marcador va 19 a 5 Si la cocha gana esta, se hace 20 Venga, venga Venga, venga Venga, venga Eso, perfecto la cocha Esta jugando maravillosa Venga, arriba y abajo, cocha Tanto que me sirvió ver Kula, güey Ahí era, güey, ahí era Venga, cocha Bien, 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 bien El último jugador, amigos No lo creo, Kevin Ahí era el especial El último, el último 조Cause Aaaaa... Aaaaaaaja ¡No! ¡No, la grabación! ¡No, la grabación! Il pedido ¡Ken! Se ve veinte a cinco Veinte a cinco La verdad, no acostumbro a estar jugando en el diario Kino Fighter, güey Por fin se acabó esta rivalidad 20 a 5, estamos en la segunda temporada Así que se acabó, Kevin Como saben, la gallina coquena no pudo vencer la racha de la cocha a cocha Yo soy rubalero, pero no utilicé tanto a rubal Mirá, qué coraje, profe ¿Es la izquierda o la derecha? Esa, es Espérate, Kevin, no cierres el ojo Vale o ver No se ha quitado nada No, 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 no Agárrenle las manos, profe Kevin, ya, ya ¿Qué verga quiere? Quieres ser el mejor en Kino Viene de la segunda Aguanta ya Soy mejor en Kino Voy a lavar No, no te quedes tan jodido Es como verga Pero eso para que aprendan a no subestimar a la gente y decir que soy el mejor en quino que no se que, mira, veinte, cinco pero viene la revancha, Juan, ¿quiere revancha qué vino? no le para, te apuesto que si echamos otra sin apuesto ahorita te lo chinga la revancha que sea tres va, Wicho tres y las otras deja la verga, prueba, me entró, jabón ahí está, lávate, lávate rápido bueno, ¿qué tal amigos? estamos con un nuevo video aquí en el canal de Songecobate y no voy a decir que tiene un nuevo video en el canal y es amigos que traemos un video bastante chingón, algo que a usted le gusta en casa que es la competencia, amigos, de comida, Wicho así entra un nuevo a esta competencia que es muy, muy clásico en el canal y ojo, el día de hoy traemos ¿Quién come más burritos? lo sospeche desde un principio ha habido de tacos, de ayuda, de alitas hot dog, hamburguesas y hoy toca burritos bueno, ¿a quién no le gusta un burrito? de asada, ah no mames, son súper deliciosos, ¿no he dado? y el día de hoy le toca a la bata a ver quién es el más tragón quién hace más burritos Yoko, va a estar buena la competencia, Nogadín como siempre, equipo Wichin contra el equipo Nogadín, vamos a ver quién gana en el video anterior teníamos ventaja nosotros el equipo naranja en el video de los hielos y esta vez Wichin, te toca tener la ventaja a ti porque somos men así es, no hay pretensa, hay que echarle gana hay que echarle gana, nosotros nos lo rifamos y chequen, miren como quedó mi brazo por el cielo así que le echamos gana ahora a usted así que todo se fue así que Nogadín sin más que decir comenzamos ¡Gracias! Música 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 en varios y en varios el equipo de Wichin ha estado menos se la tienen que rifar, igual nosotros somos menos pero igual dos menos es raro si ustedes no lleguen conmigo es raro, creo que es primera vez pero le falta una pata no creo que coma un burrito menos que mamame ahora se les va mi papá Wichin como recuerdo yo gordito pues ya es de campo bueno hay que echarle gana hay que echarle gana hay que echarle gana mi equipo viene hoy con mucha motivación ¿cómo te hiciste el día de hoy? al 100 empezaste muy bien el video, ganaste Kino Fighters relajado, ahorita tengo harta hambre ¿qué pasa siempre esos hambriados primero Wichin? tiene que dar el consejo a tu hermano menor que nunca subestime a un gordito pero la segunda es la mía, la neta va a haber otro segundo concurso para ver si es mejor en Kino Fighters es peor y si porque la neta tengo que callar bocas si quieres comida y agua wey ¿comida y agua? porque la neta mira wey ya en la piel ya se despega del resto wey porque quiere decir que no esta alimentado bien wey ya no puede ni hablar, no dice palabras wey porque la neta quiere agua, comida wey o un beso no, beso no, beso, beso se los doy al rato pero la neta no necesita alimento porque esos hambriados pasan primero carabama carabama de verga desde que agarro el vicio no han parado venga chavos somos menos pero comemos de a madre la otra vez de las tlayudas como que yo iba medio lleno tu como ibas tu igual comiste va cuando ahorita venimos con el estomago vacio tenemos que comer mas tío Betito 3 días que no me dan de comer carabama de verga y tu tío gordo como vienes haciendo ay vamos a echarle ganas wey no podemos perder esta cosa recuerda que yo soy corazón naranja wey debo estar aca wey hay que córrele, hay que córrele aquí el carrizo wey mínimo unos 4 mínimo unos 5 saca la casta wey papi ya la andas cagando últimamente con la pata rota ya vale asi que venga venga vamos a echarle con todo venga pero bueno amigos ahorita va a pasar el equipo del meganismo vamos a ver cuantos burritos se come cada uno de ellos que tal imponen el primer record el numero de burritos en total asi que comenzamos con el video y ojala que el equipo naranja haga un buen trabajo el dia de hoy bueno amigos vamos a empezar el reto de quien come mas burrito y esperemos que el equipo naranja saque la casta vamos a ver de que estan hechos el dia de hoy sorprende que es primera vez que no llegan completos sinceramente asi que nuevo esto va a comenzar en 3 2 1 comenzamos venga tío venga equipo venga equipo venga equipo ojo que aqui tienen un destructor de comida eh ajá el dia de hoy nuevo le estocó mira esa mamada de tío wey que? que va a comer con el dinero va a querer divertirlo y poderle echar pues sus complementos mira para todo asi se hace fácil la orillita mira ahi hay salsita dos diferentes tipos de salsas su repollo su limon mira wiche wey rabanito pa rabanito este un complemento para los tacos los burritos del rabanito amigo checa este burrito no va a ver muestralo este es un burrito amigos de asada miren que delicia uwe esta echando ahi su salsita ve que pique wey valio mas mira con su ensalada no vea si se ve muy rico eso no va a ver no ve de mmm yeah no si ya se me hizo agua a la boca wey esta bien rico ah tío gordo mmm yeah la madre la salsita verde esta bien rica salsa verde? ok a ver a ver un obetito que tal? delicioso vamos a ver este va a poner salsita verde tambien? venga mmm yeah venga 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 los primeros son los mas facil los primeros es como que te bajan deliciosamente pero como que va pasando el tiempo y vas comiendo uno tras otro es donde se empieza la complejidad de esto y donde ya no quieres nada absolutamente nada es nada mas mental de seguir comiendo mira el chaparro como devora ese burrito mira ya va a ir para el segundo eh tío gordo va con la mitad del burrito esta bien bueno rabanito se ve mas chino se ve mas chino se ve mas chino simoncito mira uff a ver esta bueno esta bueno esta bueno esto eh amigos vemos que la complejidad ya mi papá ya va a acabar ya va a acabar el primer burrito siempre es el mas rapido el primero eh donde va como la mitad de un burrito eh amigos que ya le pusieron el segundo el segundo burrito eh y el segundo para el Megadin si ya va a empezar el segundo burrito junto con Gometito se me subió la puta salsa voy a hablar como comer de mi garganta neta stilla vas la mitad we si bro estas lento estoy lento tío gordito ya va a acabar su primer burrito y vamos a empezar con el segundo y cual viene el equipo naranja amigos dejenme decirle que están comiendo muy bien mi papá es increiblemente no se como es que puede comer tan rápido y le entra tanto asi que vamos a ver en el transcurso del tiempo que tal les va Bueno amigos déjenme decirle que algo impresionante Y esto ya lo sabía es que mi papá ya se acabó el segundo burrito Y vamos a preguntarle si comienza el tercero Ya te acabaste dos como si nada ¿Qué crees que te quepa un tercero? Pero mixto Ok Y no me no acaban ni el primero No me no manches No acaban ni el primero El dos me Tío Gordo ya está luchando con la mitad del segundo burrito No sé si es por el calor que wey Llegan a uno rápido Oye tío y no Ojo es que está repleto de carne Está muy bueno Mira yo le dije nada cuando lo vi Está bien chiquito me voy a comer unos cuatro Pero el primero wey es que trae bastante carne Mucha carne Bastante ¿Cómo vas con el segundo? La verdad si está mermando Como dice el Gordo Ya me estoy sintiendo un poquito Parece que no wey Pero como dicen Tiene un chingo de carne Parece así Pero tú no mames tío Porque vamos a dar a la nariz muy rápida ahora Mi moño yo de los pelones bro ¿A qué oestán hambrientos? No mames Kevin The Rock no te siento lleno de The Rock Derrotado No The Rock era el hermano Aquí estoy del estilo Centejas Pelón Atlético Y con una perra Impresionante No te confíes Mira mi papá es que va a comerse unos ocho burro Sí mi papá es el que da miedo wey ¿Cuatro o tres? Tres va para el tercero Puta Se hace ocho wey Mi mamá no lo iba a comer de la mañana Dice que en tres días mi papá no comió para este reto wey ¡Oh my god! Este es un hombre Protéjame señor con tu espíritu Están cantando muy bélico wey Dice que hay alabanzas bélicas ¿Cómo la ves alabanzas bélicas? Y déjame sentir el fuego de tu amor Y déjame quemarme hoy Protéjame señor con tu espíritu No wey Ahí va alabanzas bélicas Ya creo que ya suéltame no voy a ir a comer wey Si ya no se apura wey Le voy a ir a dar una mordida al nuégado wey Deja que te grave bien Te va contando Acá puedes ver que va Nuégado lleva Tío gordito uno Don Betito uno Y Donme uno Uy bien Ahí va Bien Casi se acaba el segundo amigos Sigue batallando con la mitad del segundo burrito Mi papá ahorita van a pasar un tercero ¿De qué pinta el tercero? Mixto Y Donme ¿Bajo en el segundo? Ya no ¿Ya no? No me el primer descalificado no gané chaguetín Oye la mayoría es que wey tengo wey gas Y se van a sacarlo Sierga Es que vendiste la Hay que saber que la gente que vendiste la mitad de tu estomago Para comprar otras zapatillas Nike Así que no ganó El primer descalificado Es dos Amigos déjeme decirle que hay otro nuevo eliminado del equipo naranja Y ese es nada más y menos que El chaparro Epa el sube ya no puedo wey Hasta aquí lo tengo ya wey Es que mira wey Tres Tres Aguas te vendiste Oh my god Ahí si chaparro Vale estrategia wey Déjense de ellos Tiene mucha carne Tiene que traer harta carne wey Ahora tres aguas wey Bueno Descalificado Y ahora nada más queda el tío gordito Y tío abetito Vamos a esperar un momento De ellos quien puede generar o sumar al equipo Ahí va tío gordito comiendo el segundo Y mi papá comiendo el tercero Bueno amigos déjenme decirles o informarles nuevamente Que creo que este es de los retos Me sorprende que muchos están siendo eliminados rápidamente Hemos comido tacos hamburguesas Créanme que creo que el burrito Porque está muy bien complementado nuevo La verdad si amigos trae bastante carnita Muy rica la carnita asada la verdad Bien complementado al burrito Pero con dos y tres va a sopear Es sorprendente wey dos wey Dos y mira wey Mira como fue mi somado wey Y el siguiente eliminado es el tío gordito Ya lo aguantó Se comió nada más Y menos que dos burritos Y el que se haga la casta Como siempre Llobetito Ojo que si se acaba ese Serían tres burritos eh Recomendado la neta Veis amoso Sin lástima le venta la carne Y luego dice Lástima Eso Así que nada más esperar al devorador Y vamos a ver si empieza el cuarto Si no hasta acá lo dejamos Como vieron el equipo naranja Intentó hacer ¿Qué estás comiendo? Es el único que le puede dar talla Es mi papá Ojo No hay que tener No hay que tener piedad Ellos no han tenido piedad con No hay que tener No hay que tener No hay que tener No hay que tener Es que te voy a ganar No hay que tener No hay que tener Me gusta la trucha No hay que tener No hay que tener El equipo naranja no ha tenido Piedad con nosotros Cuando somos menos Somos cuatro Con todo El dolor de cabeza Tiene que no es coñido ¡Aguasta! ¡Cachorros! ¡Vamos a ganar! ¡Venga, está mirando mujeres! Hora de ganar de triunfar Nariz torcida No, 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 no Uno, dos, tres ¡NARIZ TORCIDA! Eso es mi ganado Cibetito se la reforce El único que comió más burrito del equipo naranja ¡Vamos a ver cómo nos va! No vamos a ganar Che, no mames Nosotros tenemos puro timbudo, wey, no mames Picho, puro algodón Coquena, pura grasa Mol, timbudo, tripudo El último seco, viejo No me grabes aquí, aquí no me grabes Todos pedimos horchata Tú, coca, la coca engorda, verga Mira, 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 mol No, yo pura agua Míralo cómo está también No, pero mol está magro, wey Mol está fuerte, está magro Vas a correr en la mañana, vas a correr en la noche ¿Para qué? No me dejes subirla, pepe Estás haciendo pete para tu cerebro, nada más Y a ti mismo, wey No, pues tienes que comer, no, pete ya la ¿Qué eres fuerte? ¿Qué no me estás diciendo? Cómete primero la verdura para que vayas adelgazando Cuando llegues a tu casa, ¿qué vas a hacer? Eh, Iberga, pásame mi Pepsi Ya dije ahorita, wey Prueba, prueba ¿Cómo está? Ya dije que en mayo, wey, me voy a poner las pilas Pero te quiero hacer al tipo, wey No, 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 ya le echamos, wey, neta La prensa no lo cambia por nada Con coca O sea, porque como acabas me gusta el sabor de tu boca Así que amigos, vamos a comenzar a comer A ver quién del equipo de ellos Estás pagándome consejos de alimentación Ostras, ya, verga, que solo uno te va a dejar comer Papá, te vas a ver como devoro yo Va a quedar traje su tripa delgada Peque, entiende, fe, verga ¿Estás listo, chavos? ¿Estás listo, listo? Dale, esto comienza en 3, 2, 1 Comenzamos Vamos a ver cómo preparan sus burritos, chavos Mira, mira, mira Mira, esta cebollita, wey, que trae, wey Esta cebollita le da muy buen sabor Nuegado a estos burritos Y mira, tiene un chingo de carne, eh Vamos a ponerle su salsita, mira, nuevo Salsita, se ve muy bueno Ya está, wey, ya está No, no, vamos a poner su burrita, todo el pedo Lo que primero es estrategia, eh Eso fue impresionante Vamos a probar Mmm, yeah Mmm, qué tal está, wey Tienes que probar eso La coquera, sí Puta madre Me dio chan de beber Qué le pudo Mmm, mmm, está muy bueno, wey La carne nueva, déjame decirte que está En su punto, muy bien, muy bien sazonada, eh Bueno, amigos, aquí están los chavos ya Comiendo el delicioso burrito Vamos a ver por acá, eh Que está igual estrategia como el mochiquino No digas mamada, wey Te vas a cortar, te vas a cortar ¿Cuánto has comido con cubierto y cuchillo? Me regañó mi suegra, pebé No, porque tu suegra es Finolis No mames Toda la vida voy a ser naco, no, wey Por eso eres de la patria, papi For you, forever man No digas mamada Pero el molcito Otro, otro, otro Ya se chingó el primer burrito en lo que pendejemos un rato aquí El molcito trae un chingo de hambre, wey No mames No desayunaste, wey Ah, está bien rico esto Ah, rabano, no puede faltar, wey Oh my god No mames La come toda ¿Qué? 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 Que? ¿Qué? Uy, que raro, la aplicaron Que raro, la aplicaron Es muy bueno, wey Ay, de verdad, vamos a ver que así, me pegó Ey qué buen chegue le diste al blanco, wey Hace los videos desde el principio Te recuerda a Jorge, pero cuando estaba más llenito, wey Se estaba cuando iba al gym Te lo bajó rápido, wey Se lo bajó rápido Lo bajó rápido con el segundo burrito, tu vas a ser interventor wey, anota wey, bol ya va con el segundo burrito, team negro por favor, vey vas a seguir consultando cuantos burritos wey, vale, chico atlet, que no me pasa lo de la cocha wey, ese video donde lo viste cocha, en un tiktok, en un tiktok, atletas quieres chumales tiktokeras, a ver, cuantos burros, bol ya va dos, bueno va con el segundo, como va, iniciando, cariño se le llamó uno, por faiz que, ya te ganaste, ya lleno el primero wey, Jorge ponle ganas wey, ya temprano comí un huevo y dos tortillas, que bien lleno jajajajaja la vega no come nada como te llamas brother? al ponzo mira se chivea el al ponzo wey, el poncho no se chivees ponchito jajajajaja no te preocupes, fue un pequeño chistorete es cierto hasta que me acuerdo, tu papá siempre fue bien gordo wey jajajaja además te bajó hueco que le dio azúcar a el si wey cuando te aplastan, mira, si queda sumido, tiene el diabetes a ver, queda muy sumido, vega si terminó el primer burrito, vas a pedir otro más, ya no? no gracias ya, ya no te� oh my god ya, descalificado ya pues, descalificado no, si no te ha salido ya, ya mira oye, salgo ayer al mas se le han metido purga de naranja wey dale la madre, anda bien más de la cola y esta madre no wey no, quédate wey, uno más jajajaja bueno, primero como tu sabes, se nos destanca wey en todos los retos de poquitos con tu espíritu no, 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 no se retire de la competencia un burrito, apuntale tío un burrito nada mas chicos el buen porque venga la banda sigue tragando igual que el dos me tenia que dar para cual los verga que casalidad les falle, les falle amigo Streetty pero para la otra tu sabes que yo me aferro de repente chido equipo negro me voy con ustedes si los papi y los dos no valora mi trabajo pero que me va a dar de los tuyos ni uno o que eso falta gente vamos a matar a esa porqueria porqueria wey no te he visto comer como el otro equipo deja minichesma de paz dos, dos nada mas te vas a comer? tan poquito? no mames y tu minichesma en cuanto? para el tercero a la madre, tu cocha como vas? bien voy dos con este, dos y te vas a aventar tres y cuatro ya no tambien? todos estan manfobando, solamente el minichesma es que se va a llegar cuatro wey tu vas el segundo no? segundo burrito un segundo amigo esta bien un segundo segundo ya va mermando verdad? como te sientes ahorita? demasiado lleno cansado ya medio lleno o tres cuartos o como? medio lleno un momento mas le documentamos soy medio lleno tambien y que hablas asi wey amigos estamos usando una estrategia ahorita la verdad es que ya no me cabe me he comido dos ahorita pedimos un burrito mas le vamos a comer la mitad la cocha y la mitad yo y seria un burrito también una estrategia para ellos con el un burrito mas eh? el par de pelones coach si usted me lo permite me lo puedo ver en el cuarto si 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 carrizo del papel como subcapital subcapital el derrotarias a mi papa eh? mi papa solo tres y ya estaba ya no vas a comprar un intestino viejo con uno que apenas esta saliendo wey si yo que llego a la cocha es un intestino viejo el paja del mundo el mesero este se lo estan provocando ahi si pues porque este wey es subcapital y yo que pedo? porque ese wey es el monstruo de la comida y yo que puta me he dado el alma por el equipo la cara wey no me nombra subcapital pome todo este burrito y digan mamá digan mamá otro burrito esta bien que sea este subcapital me pedo ya esta casi por terminar estos los chavos ya estan mermando ya estan casi llenos voy a mol fuera venga pues bueno amigos como ven esta competencia es muy dura al final queda ya hasta tu cara estas hilos noqueado quedas como muy anestesiado la neta amigos bien relajado sinceramente no es nada facil lo hemos dicho en el canal estos retos son muy complicados muy complicados la neta pero bueno la del marcador es asi tu te comiste dos burritos el tio gordo se comio dos dos yobetito se comio tres tres burritos impresionantes y el dos me se comio uno en total son ocho burritos bichis vamos con el team negro bol se comio dos y medio carrizo se comio tres corje se comio uno la shio se comio dos y medio nunca ponemos ahí ya es un burrito mas tu servidor se comio dos y medio y kevin dos y medio en total el team negro se comio quince burritos amigos no mames que nosotros la verdad que si nos dieron en la torre esta vez amigos asi que de nuevo estuvo muy bueno aqui en el asadero los juanes déjenme decirle que la variedad esta increible hay tacos hay carnes hay parrilladas hay con dog hay plato mixto hay quesadilla especialidades como el vampiro hay hamburguesas burritos osea la ayudas hay una infinidad el menú esta muy extenso ahi en el video se los pusimos para que lo chequen amigos esta muy buena la carne esta es un hégado vamos a dar un aplauso a Juan gracias Juan que nos abro las puertas de su negocio para colaborar aqui la verdad Juan mis respetos igual como siempre le digo estas son muy buenos los burritos pues ya lo viste ya la banda quedo noqueado y donde quedan tus sucursales para que la banda vaya y visite si tenemos dos sucursales esta que es 24 de junio que es matriz esta del boulevard Miguel Velasquez esquina calle Río Lajas número 48 abrimos de martes a domingo de 4 pm a 12 de la noche y tenemos sucursal marimba esa esta en novena poniente y primera norte frente a turismo palenque o frente al parque de la marimba esa se abre de 3 de la tarde a 11 de la noche todos los días de la semana y ahi tienen las promociones muy buenas amigos tenemos las promociones todos los días tacos de pastoral 2 por 1 en ambas sucursales la parrillada mix igual todos los días para 6 personas la tengo en promoción en 450 de 600 pesos y a martes es promoción de burritos los dos burritos por 100 los días miércoles dos hamburguesas sencillas por 100 y los días jueves dos hot dogs especiales por 100 pesos y hacemos eventos taquizas todo ahi esta amigos asi que aqui les vamos a dejar sus redes sociales para que le piquen igual nuestro amigo Juan si quiere y tiene un evento cercano pueden contactarlos pues ahi ya esta el menú variado para que pidan sus tacos la ayuda lo que quieran burritos estan muy buenos los burritos amigos pues bueno amigos asi hemos llegado al final de este bonito video asi que si te gusto no te olvides de compartir suscribirte y activar la campanita para que te vayan los chicos si estas a tiempo lo que estemos viendo aquí en Somos Cacahuas hasta el próximo video amigos adios que buenos burritos eh hay respeto brother adios